Te amo demasiado, nací para quererte Te amo demasiado, nací para adorarte Tal vez si en mil años ya puedo olvidarte Tal vez si en mil años ya puedo olvidarte Eterna en mis brazos, cumplirás por ser Eterna en mis brazos, cumplirás por siempre Si no vivo mil años, mi alma de quererte Si no vivo mil años, mi alma de quererte Que podría vivir mil años, mi alma de quererte Por si no existir, mi alma de quererte Si mil años viviera, mil años te quisiera Mil años te quisiera Si mil años te quisiera Cholomir, Chacarón Un flamagas, nomás quiero un flamagas Cholomir, Zamor Yankee CF Alexis Alexis Otro muchacho triste, sin su cariño Queda buscando el video, por el hoy Cholomir, Chacarón Cholomir, Chacarón Cholomir, Chacarón Sí There Porque nunca Para buscar, no podemos estar Se me rie la vida Y esto lastima mi corazón Se me rie la vida y eso lastima mi corazón Sé que te amaré, mi amor Sé que te amaré, sé que te amaré Sabes que te amaré, sé que te amaré mi amor Y con cariño para Chavo y Yonata La gente de San Fernando Y a Carlos Gracias Chavo por la cerecita Y a Carlos Bujejo Sorpréndeme Chavo Gracias por la chelita Alberto Un poquito de ella Doctorito Tú eres la ladrona Que me robó El corazón Mi corazón Es delicado Tiene que estar Por mi cuidado Trátalo bien Si le has robado Quiere vejame Bebezame amor Mi corazón Es delicado Una vez Fue estimado Trátalo bien Si le has robado Quiere vejame Amor 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 Isabel Isabel Ahora Isabel Tipo Jaret Y Consuelo El Chaco Vicky Sito Brian Marquito de Motupe Cholo Cholo Vigo Chacalón Irani Casita de Dane Así es Chacalón Chacalón Chacalón